Mamá Yacho, como siempre, lamentablemente el gremialista de la salud privada involucrado en la salud pública, faltando el respeto al artículo 10 de lo que es asociaciones sindicales y la constitución. Lamentablemente esto es lo mismo de siempre, perjudicando al trabajador y favoreciendo al gobierno. No solo lo ha hecho Burgos, sino también Ate, que manda a armar los temas de autoconvocados, disfrazando y postergando y rompiendo y destruyendo el sistema sanitario público. Se anunció un 13,5 de incremento salarial, un piso de 300.000 pesos y un bono de 70.000 pesos para enero. ¿Esto no conforma, por ejemplo, a UTE, a Prosca, trabajadores de la salud? No, en 2012 y 2013 hemos llegado a 2.400 dólares cuando queríamos tratar de llegar a los 3.500 dólares, que es lo que nos compete y nos corresponde y que lamentablemente eso es el salario calculado en Catamarca. Esto es una miseria lo que terminan arreglando estos gremios alineados al gobierno y encima no diciendo nada de cómo el gobierno mismo ha destruido la salud pública, favoreciendo al sector privado y así mandando gente hasta destruir áreas del sistema de salud pública, tratando de poner seguridad para que no entre. Todo es un tramado armado y empobreciendo. Lamentablemente tenemos un mandato ya desde todo lo que es el interior entre medidas de fuerza muy duras. Piensa en algún tipo de medida de fuerza, ¿qué dicen los trabajadores del sector público de salud? Bueno, ellos están pidiendo que vamos a un paro sin asistencia al lugar de trabajo en varios sectores y de 72 horas. Esto lo vamos a hacer un análisis de situación, el pedido es del trabajador y se debe respetar al trabajador. Le vamos a pedir a todos los catamarqueños en salud pública que se involucren porque basta de la pobreza y que respeten las leyes como corresponde. Lamentablemente este gobierno se dedicó a pisotear más de una década a lo que es las leyes. Las leyes están y deben cumplirse. Las leyes están y deben cumplirse.